Según lo que estoy leyendo, tu hija está obsesionada con el anime. Así es, señorita Laura. No soy Laura. Bueno, quien sea usted, mi hija está obsesionada con eso del anime. ¿Y sabe qué es lo peor? Que solo quiere pasar comiendo bolas de arroz. Y solo quiere que le hablemos en japonés. Si no es en japonés, no nos hace caso. La muy cabrona nos ignora. ¿Y adivine qué? Se llamaba Shirling del Carmen. Se cambió el nombre por Hiroshima Nawazaki. Si me costaba decirle Shirling, ahora cómo no me va a costar decirle Hiroshima Nawazaki. Imagínese, señorita Laura. Ya le dije que no soy Laura en América. Respeto, le rompo el hocico. ¿Entendió? ¿Por qué vienes vestida de Lolita? Yo no vengo vestida de Lolita y alas. Mensa, me das asco y vergüenza. ¿Qué te ha hecho el anime para pedirte disculpas de rodillas? A ver, una pregunta, Shirling del Carmen. ¿Cómo es que te llamas? Me llamo Hiroshima Nawazaki. ¿Cómo nace tu pasión por el anime? Un día que estaba viendo Pokémon y Ash atrapó a Charmander, yo entré en convulsión y epilepsia. En medio del trance, Mazinger Z me dijo al oído que mi misión en este planeta era rescatar a Sandy Belli y a Sailor Moon con la ayuda de Candy y la ayuda de Heidi y que le pidiera ayuda a Dragon Ball Z y Inuyasha y también a todo el equipo de Digimon. ¿Y también le vas a contar que todas las noches te llega a visitar Yu-Gi-Oh? Y me hace suya. Ay, mejor mátate, qué vergüenza. Oígala, oígala. O sea que en verdad estás bien pendeja obsesionada con esta verga del anime o algo así. Sí, pero no es verga, es anime. Ay, perdona, perdona. Si quiere que le conteste con respeto, respete mis gustos. Si no quiere que le aplique un Kame Kameha, esta vieja loca de occidente no entiende la pasión del anime. Hiroshima, ¿cómo verga te llamas? ¿Te sientes japonesa o de este país? Me siento feliz. ¿Pero de qué país? En mis venas corre sangre japonesa. Escucha bien, cabrona. Yo no me he acostado con ningún japonés. Para que digas que lleva sangre japonesa. ¿No se metió de verdad con un japonés? Que no le está viendo la cara a esta cabrona. Se le nota lo Carmen y lo ha hecho en Latinoamérica. A ver, a ver, a ver. Si el papá de esta mensa es de Pascuaro, no es japonés. Y los culpables de todo esto que te está pasando son esos de Coldplay. Otra vez la burra al trigo. A, 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 a ver Hiroshima, Nagasaki, como verga te quieras llamar. ¿Qué tiene que ver el grupo musical Coldplay con todo esto que tú sientes por el anime? Sabía otra mensa igual que a mi madre. Les voy a explicar. Yo no te he dicho Coldplay. Te dije que yo hago Cosplay. Por el amor a Naruto no seas mensa. Dice que los negritos que cantan tienen la culpa. A la verga eso es gospel. Yo te dije Cosplay. Que no pueden entender esa parte. Por el amor a One Piece. X-Hunter X. No sean tan brutas. Ahora nos vienes con la gran mentira que te disfrazas de Coldplay. ¿Por qué no mejor me matan ya? Me das vergüenza y asco. ¿Puedes japonés? Yes, I do, yes. Digo porque te sientes japonesa, te sientes una geisha. Seguramente debes hablar japonés. Enshina, ay, tatraca, traca, matraca, traca. A ver, ¿qué verga es ese idioma? Dime, ¿eso es japonés? Acabo de decir que no se metan con mi anime. O les voy a lanzar una maldición japonesa. Y esas maldiciones son bien cabrones. ¿Me respetan o llamo a Goxila? El anime es algo bonito que va floreciendo en mi cuerpo. Y su aroma magnificante convierte al mundo en un puerco. Anime bonito. Anime precioso. En este mundo todo es maravilloso, pero nadie como tú hermoso. Ahora en japonés para que lo entiendan. Traca, traca, namayaki, taca, traca. Nikishima era Hiroshima, namataka. Nishina, dayina, yhan, shindan, 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 traca, traca. Tikishin, deus, hon, shindan, 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 shindan. Kame, kame, ha, shindan, 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 y pokémon, yo te elijo. Y es que se ha bestikay, ni yashaki, ni apueste, ultraman, y shiki, hidden, messenger, zeta. Yu-Gi-Oh, chimbe, siente Sailor Moon, el nombre de la luna, Sailor Moon. Abuelito dime tú, Chunky Time